Nuevamente hacia el centro de Lima porque Diana Pozo lo anunció y se cumplió. Acaba de llegar Kenji a la marcha a favor del indulto a su padre, Alberto Fujimori. Diana, lo vemos reunido ahí de gente que me imagino que lo intenta abrazar y también vemos que hay otras personas que lo cuidan, debe ser su seguridad privada. No sé, a ver si nos cuentas. Claro, Juliana, en realidad ha sido un ingreso bastante accidentado por parte de Kenji Fujimori. Personal de su seguridad no permite que se acerque la prensa, no permite que se acerque incluso algunos simpatizantes y como verás hay muchos empujones entre periodistas, policías, personas que quieren hacer de seguridad de Kenji Fujimori. Quien avanza, bueno, en realidad sonríe por momentos, por otros se aturde con todo este desorden y al boroto que en cierto modo ha generado desconcierto y también ha desordenado esta marcha y que se estaba desarrollando de manera muy tranquila, avanzaba sin problemas y ahora se registran forcejeos, empujones y nuevamente Kenji Fujimori hace el momento no se ha pronunciado a través de ningún medio de comunicación, sobre todo para dar declaraciones tras el indulto que ha obtenido su padre. Ahora mismo hay justamente ese interés por parte de la prensa de acercarse a él y eso al parecer algunos simpatizantes no lo están sabiendo entender y la policía también, del mismo modo que están protegiendo a Kenji Fujimori, reitero, para evitar que nadie se acerque a él y se pueda avanzar con esta marcha. Y ahora, indudablemente, el personaje de Kenji Fujimori aquí en esta movilización altera todo el orden que se venía registrando hasta el momento. Sí, Juliana. Dime, ¿cuántas personas más o menos están participando de esta marcha y cuántas policías están desguardando a Kenji Fujimori? En esta marcha estamos hablando de por lo menos a 3.000 personas y bueno, ahora mismo la policía, en realidad era un gran número de efectivos. No logramos en estos momentos comenzar con prender a Juliana por los empujones que se registran en estos momentos. Bueno, era evidente que la llegada de Kenji Fujimori iba a generar esta expectativa, esta euforia por parte de los simpatizantes de su padre, quienes también simpatizan obviamente con él, no necesariamente con su hermana. Pero ha llegado también el grupo de los Avengers, algunos de los nueve parlamentarios que se han solidarizado con Kenji Fujimori en los últimos días, no sé, bienvenido Ramírez, Maritza García, alguno de ellos. ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, avance, avance! ¡Ve, por el escudo! ¡Ve, por el escudo! ¡Ve, por el escudo! ¡Ve, por el escudo! Bueno, Diana Pozo evidentemente está en medio de una situación complicada, donde todos los periodistas intentan robarle alguna declaración al menor de los Fujimori, que como repetimos, llevó a esta marcha a favor del indulto de su padre. Y la policía está tratando de mantener el orden, pero también ven los empujones. Algo que no se vio, fíjense ustedes, en la multitudinaria protesta que se llevó a cabo ayer. ¡Qué pena, Juliana! Juliana, ¿me escuchas? Te escucho, Diana, te escucho. Bueno, qué pena, lamentablemente, logramos acercarnos a Kenji Fujimori. Parece que la consigna de él es no hablar con los medios de comunicación, y eso lo tienen claro. Tanto la policía, que desde muy arbitraria, ha empezado a empujarnos, no solo a mí, sino también a otras colegas periodistas, que simplemente hacemos nuestro trabajo. No estamos aquí porque queremos simplemente que haces tu trabajo y han perseguido los empujones realmente de manera muy brusca. Aquí en este punto, el desorden lo ha generado el mismo congresista a llegar de esa manera. Eso iba a decir, Diana, por favor. Y marchar con todas las personas. No la luches por una declaración. Yo entiendo la labor que realizamos los periodistas. Obviamente, he estado también en la calle, en situaciones parecidas a las que tú estás viviendo ahora mismo, Diana. Pero no vale la pena. Kenji, lo que ha hecho hoy, habla de una tremenda irresponsabilidad. Porque si tú sabes que vas a aparecer en un evento donde hay más de 3.000 personas, y donde también hay prensa, y donde todo el mundo va a querer tocarte, darte un beso, en el caso de los simpatizantes, o de los periodistas, acerca de una pregunta, y no quieres hablar, entonces mejor no vayas. No vayas porque sabes perfectamente a qué te sometes. Y quienes terminan siendo víctimas, justamente, de la irresponsabilidad del congresista, son periodistas, colegas, como Diana Pozo, y personas que trabajan en otros medios, que se dedican también al periodismo, que terminan siendo empujados, golpeados, insultados, por los propios agentes policiales, muchas veces, y también por parte de los manifestantes. Gracias, Diana.